principio ó exordio llamo principio á todo aquello que dice el orador desde el instante que abre los labios hasta aquel en que no solo indica el objeto de su discurso sino que entra á tratarlo ya y lo desarrolla lo que sé mejor es el principio dice él en su comedia los litigantes cierto es esto aplicado al que recita un discurso escrito no aplicado al que lo improvisa el principio es lo que éste sabe menos porque no se halla todavía en situación no ignoro que puede llevarse el exordio escrito y sabido de memoria sobre no ignorarlo sé que en determinados casos es útil hacerlo y que lo practican ciertos oradores que acostumbran mezclar el recitar con la improvisación y pasar alternativamente de pasajes tomados de memoria á aplicaciones creadas sobre la marcha oradores hay que sacan gran partido de este método y que cuando producen mas efecto es con los trozos preparados de antemano no les censuraré por ello es tan difícil el arte de hablar que bien se necesita en cada circunstancia hacer lo que buenamente se puede siendo aceptable cuanto nos llevará á buen puerto además lo mismo en esto que en todo el arte debe acomodarse á los recursos de cada cual pues por efecto de la diversidad de capacidades lo que aprovecha éste no aprovecha aquel de suerte que en esta materia fijar reglas absolutas no es posible creo poder afirmar sin embargo que el verdadero orador es decir aquel que habla y no recita solo con disgusto podría emplear ese procedimiento y por casualidad saldría en bien de tal ensayo solo con gran trabajo puede preparar completamente su primera frase y si se esfuerza por aprender un exordio entero se embrolla se confunde y habla peor que si improvisara hasta en su exordio le es indispensable su libertad ordinaria pero eso sí nunca debe perder de vista la exacta enunciación del asunto y la fórmula que será tan estricta tan sencilla como quepa de la idea que va á exponer en este punto es preciso que nada de vago nada oscuro se encuentre y si clara instruccion y espresiones concretas en lo que fracasan la mayor parte de los que improvisar pretenden porque a efecto de no haber reflexionado ni meditado bastante no saben con claridad el objeto de sus peroraciones ni el modo de tratarlo solo lo entreven a bulto o poco mas y por ello sueltan lugares comunes vaciedades y ruedan constantemente en torno del asunto sin penetrar en el jamás los que hablan se encuentran desde un principio respecto de los que recitan en posicion completamente diversa pues de ordinario se les nota frialdad en el decir y oscuridad en los conceptos mientras que estos se presentan ya con vigor y brillo pero no es otra cosa lo que sucede en todo aquello que tiene vida en la naturaleza siempre debuta la vida en oscuro punto perceptible apenas para pasar de las tinieblas á la luz y segun el génesis todo ha sido creado entre la noche y la mañana solo despues crece la vida organizándose paso a paso hasta desplegarse con toda su magnificencia asimismo el discurso hablado que no deja de tener su vida nace crece y se organiza delante del auditorio y he aquí por qué debe principiarse con dulzura con modestia sin anunciar pomposamente lo que viene despues el grano de mostaza que es la mas pequeña de las simientes produce un árbol grande en cuyas ramas vienen pararse las aves hijas del cielo nada mas sencillo que el exordio de un discurso improvisado su único objeto ha de ser dejar la materia de este bien sentada dejando presentir ó entrever la idea que se quiere desarrollar puede ser sin duda si las circunstancias lo exigen echar mano en él de precauciones oratorias de insinuaciones de alabanzas cosas que toda inteligencia sabe colocar convenientemente pero estos recursos molestan hablando en general porque no guardan conexión con la idea principal de la cual se desvian y como no lleva el orador preparadas las frases corre peligro de verse arrastrado fuera de su asunto y malograr el plan por idéntica razon su voz ha de ser moderada hasta débil aun cuando algunos de los oyentes si el auditorio es numeroso no oigan ó oigan mal sus primeras frases inconveniente inevitable y que tiene sus ventajas es inevitable o cuando menos muy difícil de evitar porque como quiera que el improvisador alberga las ideas en la cabeza y carece de seguridad acerca de si las expresará de esta ó de la otra manera está profundamente conmovido al subir á la cátedra y en este estado no solo es imposible levantar la voz si que hasta emitir la voz es difícil á causa de la sequedad de la boca de pegarse la lengua al paladar vox faucibus aeret lo cual dificulta la articulacion de palabras además si el orador esforzara la voz desde el principio pondriase á no tardar ronco y la voz misma estaria cuanto antes cansada desfallecida si ya no extinguida del todo al cuarto de hora importa pues al principio no hablar muy alto ni muy aprisa de otra suerte las contracciones y dilataciones de la laringe violentas y precipitadas la falsean y estragan tambien para que se mantenga hasta el final debe cuidarse de la voz siendo de notar que no se extingue ni padece por esforzarla y animarla gradualmente por lo contrario consérvase clara fuerte y agradable y cuenta que uno de los mas importantes puntos para quien habla lo mismo que para los que escuchan es el de que nos vamos ocupando para el primero porque le interesa conservar sano y expedito el instrumento sin el cual nada puede hacer para los segundos porque no hay cosa que mas mortifique á los oyentes como los sonidos de la voz roncos cascados ó mal articulados ese inconveniente reúne á mas la ventaja de establecer silencio en el auditorio sobre todo si es considerable y está esparcido en gran espacio como en las iglesias al principiarse un sermón nunca falta ruido personas que se sientan sillas que se mueven toses pañuelos y habladurias tumulto mas ó menos prolongado y que en grandes reuniones de hombres que cada cual toma su posicion no puede evitarse ahora bien si principiáis hablando en voz alta y vigorosa dominando el ruido este como no impide el oiros continuaría largo rato mientras que si hablais en voz baja suavemente y los asistentes os ven hablar sin poder oiros se apresurarán á estar quietos para oir mejor y todos los oidos se dirigirán hacia el pulpito con mayor afan la palabra cobra valor por otra parte si se oye con dificultad porque los hombres no aprecian sino aquello de que están ó temen estar privados por la misma razón todavía el continente del que improvisa es al principio humilde y un tanto abatido porque con leves escepciones sube como al lugar del suplicio tan agobiado le tiene la angustia tanto le oprime el peso de la palabra cuidará sin embargo de no dejar traslucir sobrado su emocion y de no tomar en manera alguna la actitud de víctima por lo demás si realmente es orador su presencia como su interior va experimentar luego radical transformacion pocas palabras habrá pronunciado y su turbacion estará desvanecida el espíritu tomará la iniciativa y dominará al cuerpo una vez en presencia de su idea y empeñado con ella todo lo demás lo dará al olvido y sin atender mas que a manifestar su pensamiento a comunicar los sentimientos de su corazon su voz hace poco temblorosa y entrecortada cobrará firmeza autoridad brillantez y si por fortuna suya se encuentra en ese dia inspirado si la luz de lo alto irradia en su inteligencia y presta calor á su alma lanzarán rayos sus ojos su boca el estrépito del trueno su rostro tornará brillante como el sol y la humana debilidad completamente trasfigurada será el tabor de la elocuencia fin del capítulo vigésimo capítulo vigésimo primero del estudio sobre el arte de hablar en público de messier botan esta grabación de librivox es de dominio público entrada en materia despues del exordio que ha de sentar con claridad y laconismo la materia del discurso y su división si ésta existe hay que entrar en materia y abordar la esplanación esta parte del discurso es tal vez la mas difícil para el improvisador la que mas inconvenientes ofrece trátase de salir del puerto para lo cual no hay mas que un paso fácil de errar por lo angosto no pocos fracasan en el tránsito no saben entrar de lleno en el asunto el que escribe puede coordinar á placer el orden de los pensamientos porque dispone del tiempo necesario y sin embargo todos sabemos que no sin apuros se consigue en ocasiones este arreglo y cuan perplejos nos hallamos cuando hemos de coger el hilo de la explicación escogitando entre muchas ideas aquella que las domina y debe franquearles camino como el principio á sus consecuencias como la causa á sus efectos horas y horas se consumen á veces en busca de la extremidad de la cadena para desarrollarla á nuestro gusto y no pocas veces como para desenredar una madeja de hilo lo hacemos con torpeza embrollando en lugar de desenredar es de lo mas penoso que pueda haber para aquellos que desean escribir en particular durante la juventud impaciente arrebatada por su imaginacion y ocasionada á tomar lo mas brillante ó de mas efecto por lo principal é importante gran sagacidad se requiere ó gran reflexion y madurez para dar de golpe con el encadenamiento verdadero de las ideas y colocar á cada una en su lugar sin indecision y sin desacierto qué sucedera pues cuando esto deba hacerse sobre la marcha sin titubear sin poder ensayarse delante un auditorio que os asesta la mirada cuyo oido está atento y que con avidez espera las palabras que van á salir de vuestros labios todo retardo es imposible es preciso lanzarse a la arena aun cuando os sintais medio desnudo ó mal armado llegó la ocasión hay que comenzar a hablar siquiera no se sepa con exactitud lo que se va a decir y si lo que se diga principiando conducirá al único pasaje que guía a pleno mar crítico instante es ese para el orador y que de su éxito decidirá sin duda tener preparado el orden de los pensamientos no basta tampoco poseer perfectamente el plan este solo comprende las ideas capitales lejanamente y como en el largo camino que recorren no hay piquetes sino a grandes trechos para llegar desde el punto de partida al primer piquete que conduce hacia los demás se ha de tomar vuelo y dirección y en tomarlos con acierto estriba la dificultad lo mejor es dirigirse resuelta y derechamente al corazon del asunto á la principal idea reventándola por decirlo así á fin de sacarle las entrañas y desplegarlas mas no siempre se tiene para ello el valor y la fuerza necesarios temese por otro lado lastimar el asunto trayendo á lo brusco su desarrollo y quedar á veces cortado al poco tiempo sin poder terminar el camino que se quería recorrer y este es ordinariamente el escollo la ilusión de los principiantes tiemblan siempre temerosos que les falte materia por lo que sea en este plan sea en el discurso mismo hacinan toda clase de ideas concluyendo por ser largos prolijos y difusos sin notar que jamás la materia falta mientras no se pierde la verdadera línea de la explanación mas preciso es sacudir la roca con la vara de moisés y como lo mandó dios para que de ella surjan aguas inagotables que cuando el minero ha dado con la verdadera vena la riqueza abunda desgraciadamente no siempre acontece lo que acabamos de suponer porque al entrar en materia se coge el primer camino que se ofrece para ganar la idea principal y no siempre se presenta la mas recta ni la mas expedita metidos en ese camino con la vista fija en el punto donde uno intentaría ir á parar se sueltan frases en abundancia para alcanzar la idea y si se consigue no es sin mil vueltas y rodeos y entretanto el oyente que os va siguiendo no atina donde quereis llevarle y se apodera de él el malestar la inquietud que al orador mismo agobia cuando se prolonga esta situacion malestar é inquietud que terminan en tibieza y frialdad quien una vez no ha fijado la tencion desde la playa en alguna blanca vela que intenta abandonar la rada y anda en busca del viento para penetrar en la mar para encontrarlo bordea hacia todos lados y cuando no puede conseguirlo se agita sobre si misma y balancea sin adelantar hasta que al fin viene á hincharla el soplo deseado se desliza entonces con suavidad por cima las olas entra en plena mar y se pierde á no tardar en el horizonte esto ni mas ni menos sucede al orador que de primer antubio no encuentra su derrotero impaciente por partir pues fuera vergüenza permanecer en su sitio abre la vela al primer viento que sopla y la vela á poco cae con el falaz viento hace nuevo ensayo por otro lado sin mejor éxito y ya entonces corre peligro de no adelantar ó de adelantar estraviado acógese entonces á la primera imagen que le viene á mano y se ve arrastrado lejos del asunto quiere volver sobre sí y no sabe qué camino seguir apercibe a lo lejos la idea que llevaba apercibela huyendo como ítaca á la vista de ulises y como éste tambien puede hacer una larga odisea antes de alcanzarla tal vez y es lo mas triste no la ha de alcanzar jamás hay quien habla una hora seguida a la vista de su asunto sin conseguir penetrar en él ó lo consiguen cuando es preciso concluir porque se ha pasado el tiempo de ahí interminables oraciones que fatigan al oyente sin instruirle ni conmoverle en las cuales se consume estérilmente el orador y estérilmente emplea sus sudores ha se arrojado en un pantano cuanto más se agita más se hunde pernea a derecha e izquierda para ganar el camino y hallarse en terreno firme y dado que lo consiga queda cubierto del lodo por el que ha atravesado oracio dijo cuibene cepit facti dimidium avet quien bien empieza tiene hecha la mitad de su obra lo que se aplica admirablemente al orador que ha entrado bien en materia y que despues de haber planteado su asunto lo aborda directamente y recoge con inteligencia el hilo de las ideas cuando esto ha tenido lugar no hay sino dejar que su nave se deslice la misma corriente va á conducirle al término y él con los remos y el viento que hinchará su vela harán de consuno que avance con regularidad pero si se salió de la corriente ó se halla contra la corriente si le falta el viento ó le tiene contrario cuanto más haga uso de los remos menos conseguirá adelantar perderá en ello tiempo y fuerzas no consiguiendo sino poner en inquietud ó compasion á los que desde la playa le están contemplando mas cuál es el medio de principiar bien cómo se encuentra la direccion del agua la favorable corriente ó para hablar sin figuras la idea primera debutando por la cual hemos de vernos suavemente conducidos hácia las demás hay algun precepto algun método que indicar para este fin todos los preceptos todos los métodos son inútiles si no se saben aplicar y para aplicarlos para comprenderlos con la perfeccion necesaria á su eficacia es preciso estar dotado de buen sentido de inteligencia y de un espiritu recto y penetrante es preciso ser capaz de discernir rápidamente en el caso que acabamos de describir lo que conviene hacer es preciso saber aprovechar el viento favorable que se levanta y salirse de los escollos en que nos hemos metido es preciso en una palabra que el orador como cualquier otro para arrostrar un peligro ó salirse de un mal paso esté dotado de espiritu y de presencia de espiritu lo que ciertamente no puede enseñarse fin del capítulo vigésimo primero capítulo vigésimo segundo del estudio sobre el arte de hablar en público de messier del progreso de las ideas ó de la esplanacion cumple al orador llevar el plan perfectamente acordado no solo en el papel mas aun en su entendimiento de suerte que tenga sin cesar como á la vista la cadena de sus pensamientos y corra de uno á otro por el orden marcado podría decirse pues que el discurso se halla como encajado en un cuadro del que no puede salir bajo pena de divagar y de arrastrar la atencion de los oyentes fuera del asunto con sus digresiones del propio modo que un rio salido de madre arrastra cuanto encuentra y solo lleva aridez y devastacion donde debia difundir frescura y fertilidad ó mejor el discurso desbordado no trae otra cosa que oleadas de palabras que hieren los oidos sin dejar siquiera una idea ni escitar un sentimiento no pocos de los que sin saber por falta de talento ó de preparación intentan improvisar se pierden de esta manera la corriente del discurso no limitado a su cauce se divide a cada instante para extinguirse en el vacío del propio modo que esos grandes rios de multiplicadas embocaduras son absorbidas por los arenales es pues importante cosa saber contenerse dentro del plan sin que por esto se entienda que se ha de ser su esclavo hasta el punto de no dejar el mas pequeño lugar para los nuevos pensamientos que pueden ofrecerse en el instante mismo porque fuera esto privarse de una de las principales ventajas de la improvisacion a saber de la inspiracion del momento y de la vida que presta al discurso quien tiene hábito de hablar en público posee el don de prever hasta cierto punto ó mejor de presentir no precisamente el instante en que se hallará inspirado pero si las ideas que podrán sugerirse en ciertos puntos de la narracion entrevé lo que virtualmente comprende cierta idea tan solo indicada ha conocido la riqueza del manantial por medio de la sonda y lo ha cerrado cuidadosamente hasta que sea ocasion de abrirlo y hacerlo brotar si durante su preparacion lo taladraba lo debilitaria y tal vez lo extinguiria del todo he aquí el motivo de que los reserve para el momento propicio seguro de encontrar cuando quiera abundante chorro mas no hay ventaja sin inconveniente en el calor de la exposicion no se es dueño de la palabra y cuando llegan nuevos pensamientos fácilmente pueden arrastrarnos lejos del asunto al cual en ocasiones es muy difícil volver de ahí las digresiones las dilaciones las vaciedades que hacen perder de vista el objeto principal y extinguen ó languidecen la atencion del auditorio cuantos improvisan han tenido alguna vez esta desgracia si no se adquiere la habitud de retener con mano fuerte el hilo de los pensamientos para no estraviarse en medio del laberinto del discurso ó en las múltiples vias donde es fácil verse empeñado no se conseguirá hablar de una manera soportable y bien que se tengan momentos sublimes cansarán al oyente las divagaciones sin que en definitiva alcance instruccion ni deleite podrá deslumbrársele con pomposas frases sorprenderle con ideas mas ó menos ingeniosas divertirle aun momentáneamente por medio de la espiritualidad y brillo de la palabra pero no se le imbuirá una idea en el entendimiento ni un sentimiento en el corazón porque carecerá de unidad y orden debida por lo mismo el discurso además importa precaverse contra las distracciones que vienen á cortar el hilo de la narracion y echan bruscamente el espíritu en una via en una senda no preparada este es otro de los peligros de la improvisacion que exige imperiosamente fijemos toda nuestra atencion en lo que hacemos no permitiendo que se introduzca en el espíritu ninguna imagen ningún pensamiento estraño lo que es en verdad fácil hallándose en presencia de un numeroso público cuya vista está fija en vos y que mirándoos os excita á mirarle esta es la razon por la que el orador debe haber guardado recogimiento antes de haber tomado la palabra completamente dado á sus ideas y cerrado sustraido á la impresion de cuanto le rodea la menor distracción á que ceda puede romper la cadena de sus pensamientos embrollar su plan y borrarle de la memoria hasta el recuerdo de su asunto esto parece increible y yo mismo no lo creería á no haberlo experimentado un dia debia predicar en una de las mas grandes iglesias de paris érase una fiesta solemne el auditorio era numeroso y de él formaban parte varios cortesanos al subir al púlpito hube de apercibir una persona que creia ausente acontecimiento que absorbió por completo mi atencion llego arriba del púlpito income de rodillas como es costumbre y en el momento de levantarme para hablar habia olvidado no solo el texto sin que tambien el asunto de mi sermon como suena no sabía sobre lo que debia hablar y a pesar de todos mis esfuerzos de memoria no podia ver mas que un fondo blanco ó negro conforme se quiera juzguese de mi embarazo permanecí de rodillas algun tiempo mas de lo que solía no sabiendo que hacerme sin embargo sin perder la cabeza ni los ánimos contemplaba el peligro sin amedrentarme pero sin saber cómo me libraría de él por último no pudiendo recordar por medio de mis propias fuerzas asunto ni texto recurrí á dios diciéndole desde lo mas profundo de mi corazon y con todo el ardor de mi inquietud señor si es vuestra voluntad que predique devolvedme mi plan y el plan con el texto me vino en seguida á la memoria no creo haber esperimentado en mi vida nada mas pasmoso ni un movimiento mas vivo de reconocimiento otras veces y esto acaece con frecuencia piérdese hablando el hilo del discurso sobre todo cuando viene atravesada una idea nueva ó descuidadamente se fija sobrado la atencion en el auditorio y se nota antes de que se haya concluido la frase por la razon de que improvisando prevemos la idea venidera antes de terminar el desarrollo de la que precede puesto que para avanzar con seguridad conviene echar la mirada hacia adelante á fin de reconocer el sitio que vamos á pisar de repente se encuentra el orador sin ver nada delante de sí habiendo llegado al último término del periodo si se turba está perdido puesto que la inquietud lejos de sugerir ideas las acaba de confundir y cuanto es mayor la agitacion es menos capaz de volver á dar con el plan y encarrilarse preciso es en tales casos repetir con calma bajo otra forma con otras espresiones el pensamiento que acaba de verterse y que casi siempre suscita el que se habia olvidado escita suavemente su recuerdo en virtud de la asociacion de las ideas y del trabajo anterior en la confeccion del plan pero mientras se está hablando se debe fijar la mirada en lo interior con todas las fuerzas del entendimiento á fin de columbrar lo que esta especie de evocacion hará que aparezca y recoger la idea en cuanto apunte operaciones todas que no se llevan á cabo sin perplejidades ni sin angustias hay dias nefastos en que á duras penas se puede dominar la atencion y en que á pesar de la mas laboriosa preparacion no quiere el plan entrar en la cabeza ó quedar en ella escapándose por uno u otro lado como de un vaso si ya una cosa cualquiera que sale al paso no extravía y separa inadvertidamente del buen camino la causa debe buscarse por lo común en el orden físico tal vez es efecto de los nervios ó de calentura dimanado de las influencias atmosféricas de la indisposicion del cuerpo ó de un órgano ó más probablemente de hallarse el corazón ó el ánimo preocupado trabajoso es en tales casos entrar en el plan y mantenerse dentro de él no pocas veces deja de conseguirse entrar en él plenamente y se habla como si dijéramos desflorándolo marchando tras él para alcanzarle sin poderlo conseguir á la manera que un hombre corre en pos del carruaje que debe transportarle y que termina su carrera sin poderlo abrir y colocarse en él tal situacion es de las mas fatigantes que puedan imaginarse voluntad espíritu y cuerpo agota un tiempo la voluntad que hace vanos esfuerzos para echar la mano al asunto que sin cesar le escapa el espíritu que se abate en desesperada lucha contra sus propios pensamientos y el cuerpo que se agita y suda en tal desorden como si quisiese suplir con el tumulto esterior el conocimiento que en el interior le falta para evitar las distracciones en lo posible daré un consejo que siempre me ha dado buen resultado á saber no parar atencion en las personas del auditorio y por lo mismo no ponerse en particular relacion con ninguna de ellas consejo estéril para los que no gocen de buena vista pero utilísimo para los que ven de lejos á los cuales una impresion repentina ó cualquier movimiento de curiosidad puede turbar yo por lo menos evito cuidadosamente todo contacto con quienquiera que sea y me limito á considerar al auditorio en conjunto paseando mi vista á flor de cabeza de cuya manera veo á todo el mundo sin distinguir á nadie de suerte que la atencion queda totalmente fija en el plan y en las ideas no aconsejaré con todo hacer como que al recitar sus sermones cerraba los ojos temeroso de que le faltase la memoria ó que una distraccion le robara parte del discurso cerrar los ojos cuando se habla es gran inconveniente porque la mirada con sus movimientos es otro de los recursos oratorios y de los mas poderosos fuego luz arroja a un tiempo irradia la vida de la manera mas enérgica y lo mismo puede comprenderse al orador siguiendo los movimientos de sus ojos que oyendo su voz y sus palabras capítulo vigésimo tercero del estudio sobre el arte de hablar en público de m de la crisis ó del supremo esfuerzo en el discurso llamo por este nombre el instante en que produce su mayor efecto la palabra penetrando en el alma del oyente para enseñorearse de ella sea por medio de la luz de que la irradia sea por medio del sentimiento que le imprime en tan solemne momento el auditorio está subyugado su actitud es pasiva efecto de la animada influencia que le conmueve y fecunda estado que no se comprende bien sino considerando de cerca y en su relacion respectiva los dos términos que une instantáneamente la palabra desempeñando su misión tiene de particular la elocuencia distinguiéndose por ello de las otras artes que hiere siempre al corazon por medio de la inteligencia esto es por medio de la idea que engendra ó hace surgir y esta es la razon de su excelencia de su profundidad en que ningun arte le iguala porque se apodera del hombre entero y no le cautiva le conmueve le arrastra mas que por un medio iluminándole y haciéndole meditar y esto no depende de la sensibilidad de la imaginacion ó de las pasiones como en la música y pintura que pueden producir grandes efectos sin particular auxilio del pensamiento bien que aun estas mismas artes cobren mas elevación y poderío según que haya en ellas mas inteligencia y reine mas idealidad pero las ideas así en la música como en las artes plásticas están de tal modo enlazadas aunadas con la forma que difícilmente se las abstrae para darse cuenta de ellas y analizarlas corren con la forma que viene á ser su vehículo y apenas es posible traducirlas en lenguaje inteligible y preciso y tal es el origen de cuanto estas artes tienen de vago y en especial la música que no por ello deja de afectar muy enérgicamente en el momento de la impresion impresion por lo demás pasajera y que apenas deja huella desvaneciéndose como los sonidos que la produjeron en la elocuencia por lo contrario la forma es inferior á la idea en sí misma poco brillo y encanto tiene puesto que consiste en el lenguaje articulado mucho menos agradable ciertamente que el lenguaje cantado ó la melodía jamás la voz del orador por mas sonora que sea podrá deleitar el oido como una frase musical ni la accion oratoria aun la mas elegante ó enérgica reunirá la gracia la armonía y la perfeccion que al pintor ó escultor es dado prestar á los personajes que representa y sin embargo los acentos y la accion del orador producen con frecuencia maravillosos efectos escuchándole efectos que no se esperimentan leyendo lo que ha dicho ó el discurso escrito resulta de lo dicho que la elocuencia tiene á su vez una parte artística ó de estética que no le falta valor propio aparte de la idea de que da cuenta bien que dependa de esta mucho más que las otras artes en tanto que la ausencia ó flojedad de la misma se hace notar en gran manera y que es imposible ser gran orador sin estar dotado de elevada inteligencia gran fuerza de pensamiento al paso que se puede ser músico pintor escultor distinguido sin brillar por estas cualidades lo que corrobora que la elocuencia es el arte mas brillante aquel cuyo ejercicio requiere facultades espirituales mas poderosas y de lo que se sigue también y es adonde queríamos venir a parar que no hay arte tan profundo y difícil como la elocuencia a causa de su objeto que consiste no sólo en agradar en deleitar en conmover pasajeramente sino penetrar en los ánimos para mover ó cambiar sus voluntades para atraerlas á que obren ó dejen de obrar segun las ideas que les está inculcando ó como se lee en los tratados de retóricos llevándoles el convencimiento ó la persuasion el fin real del orador es enseñorearse de los ánimos dirigiéndolos por medio de su espíritu haciéndoles pensar como él piensa para comunicar a sus voluntades sus movimientos y sus tendencias sé perfectamente que a la muchedumbre se le puede causar sensación y arrastrarla sin más auxilio que pomposas frases brillantes imágenes grandes voces y vehemencia de acción sobre todo aunque no se encuentren en el fondo muchas ideas en cuyos casos obra el orador al modo de la música que hace sentir y obrar á veces sin hacer pensar pero lo que á la música le basta es apenas la mitad de lo que cumple á la elocuencia y aunque le se ha dado producir efecto por este estilo pierde dedicándose á ello parte de su valor y de su dignidad pues bien que sonora está vacía conviértese en retumbante címbalo ó si se quiere en decoración teatral que causa momentánea ilusión sin dejar rastro indigna es de su nombre la elocuencia y no corresponde á su elevada misión si no domina á la humana voluntad por medio de la inteligencia encaminándola á adoptar cierto partido como cumple á todo ser racional y libre no sólo con ayuda de impresiones sensibles de cuadros de imaginación de arrebatos apasionados sino sobre todo por la vista de la verdad por la convicción de lo que es justo y bueno es decir por la idea que le da de estos atributos ó mejor por la idea que debe engendrar desenvolver y vivificar en su alma en una palabra todo discurso se reduce á lo siguiente hacer que el auditorio conciba lo que el orador comprende y de la manera que lo comprende para que sienta lo que éste siente y quiera lo que éste quiere ó en otros términos engendrar en el entendimiento del que escucha una idea semejante á la idea del que habla á fin de que sus corazones se pongan al unísono como sus espíritus ahí está la dificultad los que la salven son verdaderamente elocuentes mas para salvarla son necesarios varios requisitos o de otra manera en esa operación que ha de ejecutar el orador en esa obra colosal de la elocuencia se distinguen varios tiempos o varias gradaciones que no deja de conocer quien habla en público o por lo menos no deja de experimentarlos por el sentimiento si es que alguno no se haya dado cuenta de ellas el primer tiempo es aquel en que el orador se apodera del auditorio le domina tiene lugar el segundo cuando penetra la palabra en el ánimo del auditorio haciendo que conciba viene á ser el tercero como la organización de esta concepción los oyentes que concibieron la idea únense al orador en espíritu y en voluntad no formando con él mas que un alma completándose así el acto por medio del cual se en posesión á el que habla de aquellos á quienes ha convencido ó causado emocion estendámonos sobre estos tres puntos primero apoderarse del oyente es llamar su atención absorberla de manera que oiga sin esfuerzo y de buen grado lo que se le dice y que atendiendo con toda su alma al orador se abra en cuanto de él dependa para recibir su palabra absorberla con exclusión de otro cualquier pensamiento imagen o sensación que pudiere sobrevenir échase de ver que esta forma de posesión de los espíritus con el único auxilio de la palabra no es cosa fácil así es que con frecuencia no se consigue sin mucho tiempo y sostenidos esfuerzos bien que otras veces se opera al punto desde las primeras palabras sea en virtud de la confianza que el orador inspire sea por el interés vivo del asunto y la curiosidad que él mismo excita ó sea por cualquier razón diversa difícil es dar un consejo siquiera relativamente á este punto atendido el gran cúmulo de circunstancias que á él pueden auxiliar ó causar perjuicio lo que sí puede afirmarse es la imperiosa necesidad de conseguirlo si se quiere que el discurso obtenga éxito pocos hombres hay que sepan atender esto supone gran afán por instruirse la conciencia de la propia ignorancia por lo mismo y cierta desconfianza en sí propio esto es modestia y humildad virtudes muy escasas y por otro lado para escuchar se requiere una fuerza de voluntad tal que haga á su posesor capaz de dirigir su espíritu á un punto dado y de mantenerlo allí á despecho de toda clase de distracciones si estando solos con una obra grave en las manos pasamos penas no flojas para concentrar nuestra atención á fin de entender lo que estamos leyendo y si únicamente conseguimos prolongar la lectura distrayéndonos de ella mil veces y emprendiéndola otras mil que no ha de suceder en medio de la muchedumbre donde nos asaltan por todos lados mil heterogéneas impresiones a más de esto cada cual va con diferente disposición con sus preocupaciones con distinta disposición de ánimo en razón de la edad de la condición de los antecedentes supongamos algunos centenares algunos miles de personas en un auditorio y tendremos tantas opiniones como cabezas tantas pasiones como intereses y situaciones sin que en tan gran número de individuos haya muchos que estén acordes en cuanto á pensamientos sensaciones y deseos cada uno piensa en una cosa ú otra anhela esto ó aquello abriga tal o cual prevención y de pronto del seno de tantas divergencias de tantas contradicciones ve de ahí que se levanta un hombre que se ostenta en la cátedra ó en la tribuna para hacerse escuchar de todos para hacerlos á todos pensar sentir y querer como él piense sienta y quiera es en verdad obra prodigiosa y que sólo por un poder casi sobrehumano puede realizarse es el triunfo de la elocuencia triunfo que no sin graves penas se consigue dicen los retóricos que a conseguir ese fin se ha de encaminar el exordio al principio es en efecto cuando conviene cautivar los ánimos haciendo que se interesen por el asunto ya hiriéndoles fuertemente por sorpresa como en un exordio exabrupto ya ganando hábilmente su benevolencia como en el exordio por insinuación todo eso es verdad pero el precepto no es de fácil práctica tanto vale decir que para hacer un buen exordio se ha de poseer gran fuerza ó gran habilidad en el manejo de la palabra mas quién nos la ha de dar los primeros instantes del discurso son de ordinario dificilísimos para el orador no sólo por el trabajo de ponerse en situación plantear el asunto y comenzar á esplanarlo como hemos explicado hace poco sino también en virtud de la necesidad de poner en situación al auditorio que se opone al primer pronto unas veces la inercia la pereza que rehúsa darse el trabajo de escuchar otras la volubilidad que deja distraer á cada punto y otras la sorda ó declarada guerra de una prevención ó de un interés opuesto luchar pues con su auditorio para dominarlo le es preciso y no siempre es feliz el resultado de esta lucha hasta que todos han tomado sitio y colocádose cómodamente luego hayan tosido escupido sonado y movido cuanto lo permite la decencia de aquella situación el pobre orador está hablando en medio de menor ó mayor murmullo ó cuando no de cierta sorda agitación que neutraliza el efecto de sus palabras sobre los ánimos sus expresiones no penetran antes le son completamente devueltas lo cual le pone á punto de desanimarse particularmente si la asamblea como en un sermon la componen gentes de toda clase y si se desanima está perdido jamás podrá enseñorearse de sus oyentes careciendo su discurso de poderío pero deben sostenerle en primer lugar el vivo sentimiento de la misión que está á su cargo del deber que está cumpliendo luego esa cosa inexplicable peculiar de los hombres fuertes que los hace animar con la resistencia y los obstáculos y en la lucha exaltarse por manera que cuanto más se les cierra el paso más se esfuerzan por romperlo más se empeñan en el vencimiento es otro de los aguijones del valor de un combate además ha de servirle de mucho en tal coyuntura la autoridad de la palabra que cobra repentinamente cierto ascendiente sobre el auditorio algo de simpático en la voz que deleitando al oído entra en el corazón ó bien cierta mordacidad en la pronuncia y acento que llama la atención mediante estos recursos unidos á los de que antes nos hemos ocupado y sobre todo con el auxilio de allá arriba ha de conseguirse más ó menos pronto dominar al auditorio apoderarse de él tenerle á la mano sujeto al discurso por decirlo así de suerte que los ánimos todos aunados en cuanto á la atención converjan á un solo punto como suspendidos de los labios del que está hablando mientras que sobre este mismo están fijas todas las miradas establecese entonces general silencio ese silencio solemne condición precisa a la vida de la palabra nadie se mueve ya en su silla ó en los bancos nadie se suena nadie escupe hasta los catarros parecen curados por encanto y en medio de la ausencia de todo ruido sólo la respiración de los asistentes se percibe y la voz del orador elevándose dominando y difundiéndose la asamblea está avasallada pues está escuchando segundo cuando esto sucede es únicamente posible que la elocuencia llene su misión de engendrar ideas en el que oye ó hacer que conciba y sienta lo que se le dice lo propio que en todas las concepciones existen aquí dos términos activo el uno que transmite la vida pasivo el otro que concibe al recibirla por cuya penetración recíproca se opera la concepción y esto tiene lugar cuando ni una mirada deja de dirigirse de fijarse en el orador ábrense entonces los ánimos con todas sus fuerzas para atraer y absorber sus palabras que penetra en ellas con su virtud fecundándolas así se producen las ideas en la instrucción que es una verdadera fecundación de las inteligencias y al mismo tiempo un alimento puesto que el hombre no vive de pan solo sino que se nutre con la verdad tenemos ahí el más solemne instante del discurso lo que llamamos crisis ó supremo esfuerzo de la palabra es la verdad misma esto es dios vivo el que se nombra camino verdad y vida quien por boca de uno de sus ministros ó de un hombre que ha escogido obra sobre las almas penetra se establece en ellas con el fin de que se conviertan en tronos donde se complazca en sentarse en santuarios donde guste de habitar en espejos en los cuales se refleje amorosamente en antorchas por cuyo medio pueda brillar y difundirse en el mundo físico donde quiera que se encuentra comunicación y reproducción de vida es asimismo dios que obra los hombres los animales y las plantas empleadas en esta grande obra son sólo órganos ó instrumentos tal es el porqué dice el evangelio que no hay más que un padre aquel de quien dimana toda paternidad en cielo y tierra y que sólo él es bueno porque es él origen de todo bien y el único dueño porque es la misma verdad lo propio acontece con mayoría de razón en el mundo moral ó relativamente á la comunicación de la vida espiritual ella se termina en virtud de las mismas leyes y tal es el motivo de que aquel que da instrucción ó hace germinar en las almas verdadera significación del verbo instruir ese es padre según la inteligencia paternidad la más fecunda y noble ahí está la misión sublime del orador el encumbrado papel que desempeña cuando derrama su palabra animada transmite la vida la verdad reproduce y multiplica en las almas á las que obliga á vivir según su intención bien así como la paternidad física hace vivir según la carne al modo que dios de quien es imagen é instrumento difunde sus luces su calor y vida por todas las criaturas el orador lleno de la pujanza del espíritu vierte en un punto sobre miles de oyentes la luz de su palabra el calor de su corazón y la vida de su alma fecunda á la vez todas esas inteligencias y por esto desde el instante en que el rayo de la palabra penetra en ellas y les hace concebir no constituyen más que un alma cuyo dueño es el orador y á las que llena de dicho espíritu todas en efecto en tan solemne momento viven en unísono identificadas por el poder de la palabra que las domina tal es la razón de que ese momento solemne del discurso en que se consuma el supremo esfuerzo de la elocuencia se distinga produciendo la más viva y profunda emoción que á los hombres se ha dado sentir esa emoción aneja á la comunicación de la vida transmitiendo en este caso tanta mayor felicidad cuanto sea más pura más conjunta á dios su origen la vida de la inteligencia de ahí el delicioso y sin par sentimiento que experimenta el orador al entrar su palabra en las almas que vivifica y las dulces impresiones que sienten las almas al recibir el espíritu de la palabra y al nutrirse de ella tercero luego que por este medio ha conseguido el orador llegar al fondo del alma de sus oyentes auxiliado por la palabra y animádoles con su vida se constituye en su árbitro y entonces les impresiona les vuelve y revuelve á voluntad y esto sin esfuerzo de la manera más sencilla por medio de una voz de un gesto de un grito por medio del silencio mismo y es que se ha emposesionado de su corazón háyalo abierto y se ha establecido entre orador y oyente tan íntima comunicación que casi podría prescindir de los medios esteriores sucede lo que con dos personas que tiernamente se aman y tienen mutua confianza compréndense sin hablar y el sentimiento que las une es entre ambos tan íntimo y dulce que el lenguaje impotente para expresarlo les es inútil para entenderse el orador consigue cuanto quiere una vez enseñoreado del auditorio y debe por lo mismo aprovechar este poder temporal para rematar su obra desarrollando y organizando en los ánimos la idea que en ellos acaba de engendrar lo que forma el tercer período de su tarea candente el hierro no es difícil de trabajar y en nuestro caso no sólo hay que trabajar y modelar hierro sino lo que es más difícil y mejor desenvolver la nueva vida que la palabra del orador ha suscitado en los oyentes a fin de que esa idea concebida ya cobre forma en cada inteligencia apoderándose de la voluntad y atrayéndola de una parte por medio de la emoción producida y por medio de las miras espirituales de otra miras que proporcionan motivos á la voluntad del propio modo que le dan móviles en sentimiento ó la pasión mal llenaría su cometido la elocuencia no consiguiendo inducir al oyente á cierto acto por medio del cual debe realizarse la idea sólo en este postrer periodo debe por lo mismo encontrarse la parte práctica del discurso con las consecuencias aplicables en este periodo debe el orador recoger los frutos de su obra después de haber hecho pasar sus sensaciones y su pensamiento en los que le escuchan debe hacerlos partícipes de su voluntad debe imprimirles por decirlo así su persona toda debe hacerlos á su imagen de suerte que sientan y de su piensen y quieran lo mismo que él en favor de la verdad y del bien manifestados no debe dejar el auditorio que no le haya conmovido convencido cautivado por medio de la peroración de que vamos á ocuparnos pondrá el sello á la obra y le dará toda la plenitud fin del capítulo vigésimo tercero capítulo vigésimo cuarto del estudio sobre el arte de hablar en público de m bautin fin del discurso ó de la peroración si es difícil el empezar cuando se improvisa lo es mucho mas el concluir es decir concluir bien la mayor parte de los oradores echan a perder sus discursos con su pesadez y difusión que son los mayores inconvenientes del improvisar puesto que al hacerlo no se dispone del tiempo necesario para ser lacónico y se corre sin cesar el peligro de ser llevado del movimiento de las ideas ó frases sucede á menudo y es no poca desgracia hallarse fuera del asunto cuando conviene finalizar en cuyo caso sintiendo confusamente todo lo omitido y trasluciendo lo que se podría añadir aun quierese compensar en cierta manera dando principio á un nuevo desarrollo en vez de darlo á la conclusión recrudescencia tardía é inoportuna de malísimo efecto para el auditorio que hastiado ya se impacienta y no escucha y fatal para el orador cuyas palabras y afanes son estériles cuyas nuevas observaciones lastiman lo anterior destruyendo la impresion producida cuyos conceptos no son otra cosa que repeticiones todo lo cual pone al auditorio en inquietud y hace que mire aquel del modo que miramos á una nave que pretende entrar al puerto y no puede abordar á él y es que no hay desgracia mas grande para un orador como la de ser enojoso un auditorio disgustado llega á convertirse en enemigo no puede seguir escuchando y sin embargo se haya incapacitado para pensar en otra cosa encuentrase su espíritu como el estómago sobrecargado necesitado de reposo y en el cual se ingieren aun nuevas materias á pesar de su inapetencia y repulsion está punto de levantarse sublevarse y arrojar cuanto recibió es un verdadero suplicio que el indiscreto y desmañado parlador impone á los que se ven forzados á escucharle suplicio que hasta puede ocasionar jaqueca ó una irritacion nerviosa tal es el estado en que el auditorio se encuentra cuando es sobrado largo el discurso ó se hace interminable la peroracion juzguese de la disposicion en que les deja y del fruto que recogen en otras ocasiones el orador y confieso humildemente que hablo por experiencia es mas desgraciado aun si es posible quiere concluir y no sabe cómo hacerlo lo mismo que un hombre que anhela salir de una casa en peligro y encuentra cerradas todas las puertas corre á derecha y á izquierda en busca de salida y siempre choca con las paredes pero el tiempo corre la impaciencia del público se echa de conocer en cierta agitacion sorda porque unos se levantan para marcharse otros se agitan en sus asientos y cierto confuso murmullo sube hasta el que está hablando signo sobrado cierto de que nadie le escucha y de que habla en desierto lo que le turba mas aun dando creces á su perplejidad por fin como todo acaba en este mundo llega al término de una manera u otra ya echando mano de la banal conclusión de la vida eterna si es que predica ó ya en otra circunstancia cualquiera de algun hinchado periodo que parezca entrañar una sensacion ó un pensamiento aun cuando como de ordinario sucede no haga mas que llenar los oidos con voces sonoras pero vacias y el desdichado orador que tenia aptitud para conducirse mejor y tiene conciencia de que se ha conducido mal se va con las orejas gachas y gran confusión jurando algo tardíamente que no ha de recaer ah no es difícil que recaiga aun despues de la preparacion mas laboriosa porque no hay cosa mas inconstante que la palabra un olvido una ligera distracción bastan para quebrar el hilo de las ideas lanzándonos en el vacío y en las tinieblas háblase entonces á tontas y á locas ó mejor se agita uno en el caos es una verdadera derrota un desgajamiento oratorio que acontece mas que nunca segun tengo observado cuando mas seguros nos creemos cuando mas efecto esperamos producir lecciones que se complace en dar tal cual vez a los hombres aquel que ensalza a los humildes y humilla a los soberbios para moderar su propensión a engreirse con el éxito que alcanzan achacándose todo el mérito y toda la gloria dichosos los que aprovechen tales lecciones una manera hay de concluir que es la mas sencilla la mas natural y con todo eso tal vez la menos usada bien que presenta poca dificultad y no da lugar á pomposas frases por lo cual será desdeñada ó pasará desapercibida y consiste en compendiar rápidamente el discurso entero poniendo á la vista sumariamente todo lo que se ha desarrollado en las diferentes partes con solo enunciar las ideas principales con sus enlaces lo cual da pie para una recapitulación viva y nerviosa que presenta en extracto á los ojos del oyente cuanto se le ha dicho ayudándole á retenerlo y á aprovecharse de ello además como al hablarnos hemos propuesto algún objeto para convencer y persuadir moviendo así las voluntades por medio de impresiones y argumentos y finalmente con el auxilio de un sentimiento principal destinado á dar el último golpe y arrastrar á la acción el compendio de las ideas debe venir fortificado con algunas palabras tiernas que exalten el sentimiento hasta su colmo de suerte que conmovido y convencido cada oyente se halle pronto hacer lo que de él se pretende esa peroración es en mi sentir la mejor por su naturalidad y eficacia el remate directo del discurso y salida de las entrañas mismas del asunto y de la intención íntima del orador va derecha al ánimo del oyente poniéndolos á entrambos en unísono al concluir no se me ocultan otros modos de finalizar con éxito sea por acertos picantes reservados de propósito para la peroración que coadyuvan á mantener hasta el cabo y aun á despertar la atención del auditorio sea por medio de bien torneados períodos que cautivando el oido excitan mil especies de sentimientos mas ó menos análogos á la materia del discurso sea de otro modo cualquiera casos hay sin duda en que tales artificios oratorios son tolerables útiles y agradables no los excluyo porque en la guerra todos los recursos no reprobados por el honor o la humanidad y que pueden dar la victoria son admisibles y el ejercicio de la palabra es un verdadero combate siento solo que el camino mas trillado es el mejor y que los demás por participar mas del arte que de la naturaleza antes son resortes retóricos que verdadera elocuencia fin del capítulo vigésimo cuarto capítulo vigésimo quinto del estudio sobre el arte de hablar en público de monsieur bautin esta grabación de librivox es de dominio público después del discurso diríase que todo está concluido cuando lo está el discurso añadiremos con todo algunas palabras útiles así al físico como á lo moral del orador indicaremos ciertas precauciones que acaso algunos tendrán por fútiles sin que por esto dejen de aprovechar á otros si hemos de guiarnos por lo que á nosotros nos ha sucedido al bajar del púlpito de la tribuna ó de otro lugar cualquiera en que se haya hablado durante largo rato con animación es del caso permanecer en reposo durante algún tiempo para reponerse paulatinamente y dejar que calme la especie de fiebre que no se exalta y abrasa la cabeza en particular es la que necesita descanso puesto que no hay cosa que más la fatigue como la improvisación que hace trabajar á todas las facultades del espíritu y poniéndolas en extrema tensión concita abundantemente la sangre hácia el cerebro a más de esto el sistema nervioso que depende de él se encuentra fuertemente postrado necesita calmarse y él lo mismo que todo el cuerpo violentamente agitado con la acción oratoria demandan tranquilidad y reposo reposo que no podrá procurarse mejor que con un ligero sueño a ser posible conciliarlo los órganos vocales acabando de funcionar anormalmente requieren un rato de inacción así que fuera nocivo recibir gente y sostener conversación en el punto de fatiga á que se ha llegado cualquier nuevo esfuerzo por leve que sea puede ser funesto y quita más fuerzas que los más violentos en otras ocasiones lo primero que conviene hacer en tal estado si puede hacerse algo es dar gracias á dios por el peligro evitado y auxilio recibido aun cuando no se haya alcanzado el éxito que se deseaba puesto que el usar en público la palabra es tan aventurado que nadie sabe cómo saldrá del paso y requiere más que otro acto alguno la superior asistencia quien sienta la importancia y riesgo de la palabra quien comprenda un tanto lo que ser debe el orador todo lo que éste necesita para desempeñar su tarea los obstáculos que ha de salvar las dificultades que vencer y por otro lado cuán poca cosa basta para derrumbarle o paralizarle ese no dejará de concebir que necesita un aliento superior que dé inspiración luz y fuego sin lo cual no puede el discurso ser vivo ni eficaz porque todo lo animado dimana de aquel que es la vida misma la vida infinita eterna inagotable y la vida espiritual más que la corporal puesto que dios es espíritu justo espues rendirle homenaje por lo que ha tenido á bien prestarnos y darle cuanto antes el fruto y la gloria de lo que habiamos recibido y es esto tanto mas del caso cuanto que nada entusiasma como el éxito de la palabra y que en medio de la exaltación consecuencia de su poderío del conocimiento de su fuerza y del influjo que ejercemos sobre nuestros semejantes propende uno á engreirse y encumbrarse atribuyéndose directa ó indirectamente total ó parcialmente el efecto producido tentaciones del orgullo ilusiones de la vanidad funestas siempre al talento verdadero contra las cuales importa estar en guardia esto no es decir que no deba uno regocijarse hasta cierto punto por lo hecho en medio del bienestar que se goza despues de haber hablado no conozco nada comparable a ese bienestar sobre todo cuando uno cree haber desempeñado honrosamente el cometido si no es la angustia sufrida antes de tomar la palabra lo uno es consecuencia de lo otro puesto que los más intensos goces del mundo son el producto de la cesación de los más grandes dolores en primer lugar produce cierta alegría infantil el haberse sacudido una carga pesada y librado de una mision escabrosa el trabajo agobia a todos los hijos de adán incluso aquellos a quienes es más necesario e instintivamente nos sustraemos a él en cuanto nos es posible luego el descanso despues de una gran fatiga en particular tratando de trabajos intelectuales es delicioso sócrates hijo de una comadrona decía que él continuaba el oficio de su madre pero hacia alumbrar á los espíritus por medio de sus interrogatorios y su dialéctica de donde surgió el método heurístico bien podemos decir pues con el más sabio de los griegos que la emision de un discurso en público es un verdadero alumbramiento y gran dicha que no salga un niño muerto ó poco viable concebir una idea organizarla en un plan meditado vigorosamente y llevar este feto espiritual durante más ó menos tiempo en la cabeza después sazonado y llegado el tiempo darlo á luz en medio de las agonías y peligros de la palabra es un alumbramiento que produce á sí mismo si se ha llevado á cabo felizmente inmenso consuelo é imponderable gozo así es que al acabar de hablar se siente uno desembarazado y libre y espíritu y cuerpo se entonan y reponen con delicia despues de esa tensión estremada que ha forzado todos los resortes y gastado todas las fuerzas vitales ah sólo aquellos que se hayan encontrado en casos semejantes pueden comprender la voluptuosidad de tal estado viene en pos de ese sentimiento otro más elevado más profundo el de haber cumplido un deber y llevado honrosamente a término una misión gozo de los más dulces de la conciencia despues otro sentimiento que nos realza a nuestros propios ojos al paso que nos inspira humildad el de constituirnos en instrumentos de la verdad para hacerla conocer a los hombres en cuanto apenda de nuestra debilidad y de haberle tributado un testimonio público a precio de algún sacrificio al menos de nuestros trabajos y sudores jamás se está más cerca de la verdad que al anunciarla persuadidos con unción cuando se nos llama a publicarla solemnemente la verdad se alza y hace sentir de una manera particular y como dice bossuet por medio de súbitas iluminaciones los que instruyen a los demás con su palabra ardiente y animada sacan más provecho que aquellos a quienes enseñan menos luz dan que la que reciben tal es el motivo de que el mejor modo de aprender sea enseñar de esos confusos sentimientos resulta un estado lleno de dulzura sobre todo creyendo haberse portado bien acerca de lo cual rara vez engaña la conciencia sin embargo no es imposible ilusionarse en bien o en mal por razón de que el orador verdadero siempre necesitado de inspiración jamás tiene clara conciencia de lo que ha hecho ó mejor de lo hecho por su medio dios que le inspira cuando es su voluntad en quien ilumina las inteligencias con su luz y convierte los corazones por medio de su gracia dios se sirve con frecuencia de objetos en apariencia futiles para conmover las almas a la manera que renovó la faz del mundo con lo más íncimo y fatuo para la humana sabiduría así es que cierto discurso que no ha dejado satisfecho al orador por parecerle inferior á su idea y á su plan ha producido honda impresion y subyugado los ánimos mientras que tal otro del cual quedó encantado creyéndole gran eficacia no ha producido otra cosa que su actual satisfacción y con sobrada frecuencia el acrecentamiento de su vanidad en esto como en todo dios es árbitro y señor ríese de los propósitos de los esfuerzos y de las opiniones de los hombres haciéndolos servir como cumple a la manifestación de la verdad a la realización de los planes de su justicia y de su misericordia no debe inquietarse pues irregularmente el orador acerca del efecto que causa y de los resultados de su discurso abandónelo en manos de dios cuyo órgano es y rueguele que le haga producir algo para gloria suya en caso de éxito ó si por su mala suerte no alcanza buen resultado que haga brotar el bien de lo malo como puede hacerlo únicamente la divina omnipotencia guárdese sobre todo de informarse movido de la curiosidad con uno ó con otro de los que le oyeron acerca de la sensacion que pueda haber causado y de sus opiniones sobre el discurso y manera de decirlo semejantes preguntas buscan pasto para el amor propio mas que consejos útiles es una especie de cuesta de lisonjas de admiraciones capaz hasta de rebajarse mucho á fin de ser encumbrada por los demás y de hablar mal de sí propio por gusto de ser contradecido ardides subterfugios de la vanidad que va á mendigar su alimento hasta en los parajes más ínfimos y que en su extremado afán de sentirse alabanzas provoca los aplausos y arranca los elogios esta miserable propensión es de tal modo innata en la humana naturaleza desde el pecado original que los oradores más grandes sucumben á tal flaqueza que les rebaja y disminuye su mérito ante dios y ante los hombres por otra parte es exponerse a crueles desengaños en fin suficientemente descansado el orador y ya tranquilo al otro día por ejemplo le será útil por si hiciera un segundo discurso sobre lo mismo examinar de nuevo el plan mientras que conserva fresco el recuerdo corrigiéndolo y perfeccionándolo con presencia de lo que dijo sea rectificando la hilación de las ideas sea añadiendo las que sobrevinieron durante el discurso segun convenga si alcanzó buen éxito el discurso y se siente inclinado á ello escriba sobre el plan lo que dijo con lo cual compondrá una obra de estilo despues de una obra oral grandes oradores han escrito de esta manera muchos de sus discursos cicerón bosué y otros para ello lo más seguro es tener un taquígrafo que repita cuanto se ha dicho y entonces pulir la redacción sin quitar al estilo lo vivo y seductor de la palabra improvisada trabajo es este que hemos hecho más de una vez siempre con fruto y nunca sin cierto humilde sentimiento porque a menos que se haya experimentado nadie puede imaginar cuán triste es en el papel la improvisación más fácil más elegante y que más efecto haya producido nadie se figura que deje muchísimo que desear ni el improbo trabajo que requiere para que tenga estilo y sea legible por esto oradores tan distinguidos y aun de primer orden cuya elocuencia vibrante y llena de vida conmovió á las asambleas subyugándolas son desconocidos cuando se les lee de suerte que al ver el extracto de su improvisación sin su acento ni su voz sin el movimiento de su fisonomía ni su accionado pregúntase uno con estrañeza como el discurso pudo producir un efecto maravilloso y es que va a gran distancia del hablar al escribir nadie escribe conforme habla y a menudo los que hablan mejor no saben escribir o por lo menos lo hacen medianamente mientras que hábiles escritores son a veces incapaces de hablar concluyo nuestra tarea puesto que lo repetimos al finalizar no hemos abrigado la pretensión de escribir un tratado sobre el arte de la palabra y si sólo transmitir los resultados de nuestra propia experiencia aquellos que estén llamados a hablar en público esos sencillos consejos podrán ser útiles á algunos nos atrevemos á esperarlo sea porque les ahorren tentativas siempre ásperas aun en los casos en que dan fruto sea porque les indiquen ensayos mas útiles y mas seguro camino como quiera que sea hemos de advertir hacia la conclusión que reportarán utilidad aquellos que hayan recibido de la naturaleza el don de la palabra y sean ayudados por dios verbo ó palabra por excelencia en el manejo de ese formidable instrumento de esa cuchilla de dos tajos para la manifestación de la verdad el cumplimiento de sus miras entre los hombres y la regeneración del mundo conclusión ahora librito mío parte tiempo es de que salgas del hogar paterno puesto que aquel que debe introducirte en el mundo te está aguardando llegó el momento fatal de nuestra separación hemos de despedirnos hijo querido de mis ancianos días se me oprime el corazón al ver que partes no solo por el temor de lo que puede sobrevenirte en camino a ti tan débil aun y que vas a exponerte a tantos peligros sino sobre todo por la pena de dejarte despues de haberte criado formado con tantos desvelos a ti desde mucho tiempo objeto de mi solicitud y mi ternura imagen de mí mismo recordabasme mis años juveniles y en medio de las atenciones y cuidados de cada dia me procurabas con frecuencia alegría y consuelo era un gozo continuo verte crecer y formar paulatinamente tu juventud regocijaba mi soledad y daba encanto á mis ocios pero nuestros hijos no nos pertenecen son de dios que para gloria suya nos los confía parte pues y trabaja si está en tu mano para gloria de aquel que es el manantial de todos los dones perfectos y que te dio la vida sin embargo hijo querido oye una palabra de consejo al separarnos jamás olvides la medianía de tu condicion ni la forma humilde bajo la cual te envió al mundo sea tu modestia igual á tu pequeñez y no pretendas dar golpe ni mover ruido ser útil es tu destino y no brillar procura hacer á tu paso el bien que puedas y no cejesen tu mision por los obstáculos ó contratiempos que se te puedan presentar no todos los que encontrarás por tu camino te mirarán con buen ojo unos al verte á su lado se indignarán de tu audacia y te impedirán avanzar otros mas diestros sin ser mas benévolos rehusarán socorrerte porque no serás de su nacion y afectarán no reparar en ti no te agravies por ello continúa simplemente tu camino y si por fortuna tuya encontrares como confió algun alma caritativa que interesada por tu juventud te ayude á caminar acepta reconocido su auxilio aprovecha sus indicaciones y opinión a fin de que perfeccionándote puedas llegar a término con mas seguridad lector amigo quienquiera que seas que antepones lo verdadero y lo bueno a todo lo demás sin espíritu de partido y sin prevenciones si acaso encontrares este pobre niño en el anchuroso camino del mundo á tu benevolencia lo encomiendo y cree que no tratas con un ingrato fin del estudio sobre el arte de hablar en público de messiah botan esta grabacion de librivox es de dominio público